los dos casos que me enviaron, ¿de acuerdo? Sí, está bien, doctor. Bueno, perfecto. Bueno, pues, hablando de inestabilidad de hombro, que es, de acuerdo, bueno, hay dos formas básicas de presentación de la inestabilidad, que es macro y micro inestabilidad. Ahora, pues, la macro normalmente, usualmente está asociado a trauma, ¿verdad? Puede ser lesión no traumática también ya dependiendo de la psicología del paciente, pero que va a tener lesión de Hill-Sax, pues, por una luxación normalmente anterior. Pero cuando existen datos de micro inestabilidad o a veces inestabilidades traumáticas por cuestiones de latitud, normalmente es un diagnóstico clínico que el ortopedista lo maneja a veces en base hasta a sus propias pruebas y en algunos casos, más que todo, en la inestabilidad multidireccional. Muchas veces el estudio es normal. Un estudio de resonancia magnética puede ser normal el paciente tener, por lo tanto, el diagnóstico es propiamente clínico. No tiene, ahí no tiene mucho que ver la resonancia y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? La macro inestabilidad puede tener estas guías para hablar de las causas. Normalmente, cuando lo vemos asociado, pues, a las luxaciones y su lesión subsecuente de Hill-Sax y lesiones de bancar o lesiones del complejo plenolabral, pues, normalmente puede ser por el famoso TOPS que viene de trauma, de cuando hay una luxación unidireccional, hay una subsecuencia, hay una subsecuente lesión de bancar o si el paciente ha tenido, pues, antecedentes también ya de trauma previo y cirugía. Hay que recordar que dependiendo del tipo de lesión que tiene, las reparaciones de bancar propiamente pueden ser reincidentes en un 35%. Ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Y, pues, puede ser también de consideración atraumática, que puede ser la de tipo multidireccional. Normalmente esto, como está relacionado a veces por propias cuestiones anatómicas del paciente, que va normalmente relacionado con la exitud o redundancia capsular. A veces o muchas veces puede ser de tipo bilateral. Puede tener cierto grado de rehabilitación, pero, pues, puede ser recurrente este tipo de lesiones. Hay que decir de que las dislocaciones, la gran mayoría, pues, son anteriores, ¿verdad? El 95% son luxaciones antero-inferiores. Menos del, entre el 3, 4% son posteriores. Y hay un 1% que pueden ser en otra dirección. Pero la gran mayoría que vamos a ver asociado, pues, es una dislocación anterior-inferior. Cuando ocurre la primera luxación a una edad, pues, mientras más joven se realiza la primera luxación o dislocación del hombro, mayor riesgo ahí de que vaya a haber luxaciones repetitivas conforme pase el tiempo, que si ocurre la primera luxación a una mayor edad. Las lesiones, pues, aparte de HILSACS que están asociados a este tipo de lesión, pues, son las lesiones de Bancard, Pertes, LAD, ALPSA. Y puede haber también lesión HAGEL cuando ya hay ruptura ligamentaria, ¿verdad?, de capsular. En cambio, en el otro tipo, cuando son atraumáticas, pues, es lo que yo les decía. Normalmente, pues, hay una situación de redundancia capsular. Esto es controversial. Y ustedes pueden buscar y se encuentran alguna información en donde haya una medición objetiva de la cápsula, por favor, me la hacen llegar. Realmente se ha hablado de que esto se puede dar haciendo una medición de la distensión de la cápsula y calculando la volumetría. Hay una fórmula ahí también para calcular cuánto es lo que expande la cápsula para hablar de que es una cápsula laxa o grande y que eso permite a que haya un poquito más de inestabilidad. Muchas veces se habla de redundancia del ligamento glenumeral inferior y que eso es a lo que yo me refiero. Que ustedes ven la J o la U del ligamento glenumeral como que fuera más largo de lo normal. Pero no he encontrado nada donde le digan a ustedes, miren, cuando mía tanto de distancia, ustedes pueden decir con certeza que eso es una redundancia. Por lo tanto, muchas veces les pueden enviar a ustedes estudios de pacientes que tienen inestabilidad multidireccional y pues lo único que van a ver ustedes es una redundancia capsular, pero de nuevo este es un valor subjetivo. O sea, pueden decir el ligamento lo ven grande y decir pues hay redundancia al ligamento glenumeral inferior y pues no encontrar nada más. A veces un poquito de esclerosis glenoidea, no necesariamente a veces se encuentra lesiones labrales obvias, habría que pasar a ser una artrorresonancia. Entonces, pues cuando es esto, no se, o sea, no se forcen a que en una inestabilidad multidireccional pueden tener ustedes una resonancia magnética normal y no tiene que haber por fuerza una lesión. Lo típico que vamos a ver, pues es una entrada de pacientes que cuando se trata de estabilidad macro, vamos a ver una luxación antero-inferior como es en este caso. Típicamente, radiográficamente lo encontramos. Muchas veces, o la gran mayoría de veces que el paciente, esto pasó del área de emergencia, ya son reducidos y pues a veces nos viene semanas después para hacer el estudio de resonancia si el ortopeda no lo quiere en el momento. Más allá de la lesión de Hill-Sax, que yo creo que la vimos en un inicio, en donde nosotros vamos a encontrar un defecto depresivo con edema óseo en el regorde posterior lateral de la cabeza humeral, normalmente en los primeros tres cortes, tres, cuatro cortes de cefálico a caudal, no tiene que pasar el punto, por ejemplo, de la coracoides como un punto de referencia, ya que después la cabeza tiende a tener un aplanamiento anatómico natural y no debemos de confundirlo con una lesión de Hill-Sax. Tenemos que verlo en el borde más superior. Sabemos entonces que esto va a impactar en la plenoides anterior e inferior. Y estas lesiones, pues cuando ocurren en la forma reversa, que es la Hill-Sax reversa, pues casi que solo hay que cambiar los nombres. Verá, una Hill-Sax reversa normalmente, si en el Hill-Sax normal la contusión ocurre en el borde posterior lateral de la cabeza humeral, en la reversa está en el antero medial. Y pues normalmente son lesiones del labrum postero inferior. Todas estas lesiones por impacto ocurren en la glenoides antero inferior. Vamos a ver dentro de poco un diagrama de eso. Entonces si vemos el labrum anterior inferior así en una vista, pues, de diagrama, vamos a ver que está el cartílago, el labrum, ¿verdad? Y la cápsula, ahora este es el complejo labro-ligamentario que se le llama, ¿verdad? Y la unión condro-labral, que podríamos decir el cartílago articular de la cabeza humeral. Cuando existe una contusión anterior e inferior, pues, puede haber edema. Cuando hay una lesión clásica de bancarte, existe un desprendimiento o ruptura del labrum anterior inferior. Puede haber ruptura capsular y un poco de elevación periostial. Y siempre, pues, cambio inflamatorio, líquido o hemorragia en ese nivel. Cuando ocurre una fractura que involucra la base del labrum, pues, esto es ya conocido como el bonivancarto, bancartosio, ¿verdad? Cuando existe únicamente una abulsión del labrum con levantamiento periosteal capsular, pues, es denominado una lesión de pertesis. Cuando existe una ruptura del labrum con unión de la, con lesión de la unión condro-labral, es el GLAD, le no labra el articular disruption, ¿verdad? Y el ALPSA, que es el anterior labral posterior slip abulsion, que existe un como levantamiento periosteal con una ruptura y luxación, pues, lateral del labrum hacia el área donde está el levantamiento periosteal. Pues, esto es fácil diagramáticamente y ya cuando ustedes lo ven a la práctica, a veces puede tener confusiones de qué es qué. Para, para, les diría yo que, que a la práctica, los detalles así muy, muy finos, igual el, el, el ortopedista cuando llega a hacer la reparación, va a anotar la, el, el grado de lesión que el paciente tiene. Pero sí es importante decir que hay una lesión, yo creo que los dos puntos más importantes es decir que hay ruptura del labrum. Bueno, tratar de determinar al menos por resonancia si existe o no componente óseo y, pues, eventualmente si uno ve si hay ruptura alimentaria. El componente óseo, a veces micro fracturas pueden pasar inadvertidas por la resonancia y, pues, casi siempre es indispensable o es recomendable que ustedes a la misma vez recomienden un ataque como un, como un complemento para ver el daño que puede haber óseo de la glenoides anterior. Con las resonancias, pues, ustedes pueden manejar, si hacen T1-3D, pueden hacer unas reconstrucciones bonitas de la glena y poder hacer un, un estimado de la pérdida ósea que puede ser. También para dirigir al médico sobre la necesidad de, de algún tipo de cirugía de latarietos y solo de reparación de bancar lo que necesita el paciente en caso. Eso hay que dejárselo al ocultodista, uno solo puede guiar y hacer, y, y, y hacer las mediciones. Entonces, pues, en el caso de la pantalla vemos un caso típico de lesión de bancar, vemos cómo está deforme el labrum anterior inferior, está desprendido de su base, ¿verdad?, y vemos cómo todavía el complejo labrocapsular, pues, está engrosado, hematoso y ligeramente abulsionado en su regora anterior, ¿verdad? Un paciente con, con una de Gil-Sax, es esto. Ya cuando existe el bonivancar, pues, entonces ustedes ven que hay un faltante óseo, aunque aquí a veces, por ejemplo, a ustedes les puede parecer difícil, bueno, es hueso, es edema, todo esto que está acá. Ya cuando vemos en la secuencia sagital, vemos que hay deformidad de la forma de pera que, que, que constituye la glenoides anterior inferior y vemos el fragmento óseo con la fractura, el desplazamiento que tiene. De hecho, de hecho, esta es una bancar ósea bien grande, ¿no? Y, pues, obviamente también, pues, lesionado, lesionado el labrum, pero esto es importante. Podemos realizar también una medición si hacemos una esfera con nuestro ROI acá, para hacer un, medir el diámetro normal y hacemos la medida de cuánto hay de pérdida ósea para ver cuánto es el estimado que, de pérdida que va a tener el paciente. Hay una fórmula para ver el, lo que se llama glenoid tract y para saber si una lesión de Gil-Sax es sin tract o tract. Eso es para ver la, la, la posibilidad de que se pueda reenganchar y si este paciente pueda tener necesidad de una cirugía de la tarjet. La cirugía de la tarjet ocurre, digamos, aquí hay a veces discrepancia de criterios y también, de nuevo, hay que dejárselo a lo que maneje el ortopedista. Uno, uno nada más hacer las medidas. Algunos dicen que cuando hay pérdida o un fragmento óseo, unos hablan entre 2 y 3 milímetros de diámetro para arriba, pues, ya es una pérdida ósea significativa y que se debería de hacer una cirugía de la tarjet. Otros hablan entre el 21 y 27 por ciento. Depende de la literatura que ustedes descojan, van a encontrar datos desde el 20, otros le dicen 21 y otros hasta el 27 por ciento de cálculo de pérdida ósea pueden hacer una volumetría para estar viendo cuánto, cuánto es y ver si se hacen ese tipo de cirugía, que se las voy a mostrar en un momento que consiste. Pues, la lesión de Partez, este es un ejemplo donde se ve que la glenoides en sí está respetada, pero hay abulsión del labrum anterior e inferior y como empieza a haber el levantamiento periosteal capsular sin ruptura, ¿verdad? Este es típico de una lesión de Partez. Y cuando ya hay una abulsión, luxación medial del labrum con retracción periosteal, pues, es un alza, ¿verdad? Cuando ya lo vemos en el lado posterior, pues, ustedes solo pongan le polpsa, digamos, posterior, ¿verdad? Y lo mismo, reverse bancarte, reverse pertest y cualquier lesión cuando la vean en el lado contralateral. De nuevo, este es el GLAD, el plenolabral articular disruption. Vemos cómo el labrum está deforme y perintenso anterior, pero acá donde existe la unión con drogabral, podemos ver el paso de contraste hacia ese defecto, ¿verdad? Que representa la ruptura también del cartílago en la base. Aquí también tiene una lesión del labrum posterior, pero lo importante es verlo. De nuevo, digamos, este es lo que típicamente se van a encontrar, ¿verdad? Una lesión de Gilsax, en este caso, tiene todavía de maosio, ¿verdad? Ven cómo desde aquí ya se logra ver de que el labrum anterior está, pues, al menos la cápsula, ¿verdad? Está desplazada hacia anterior, a pesar de que aquí estamos bastante arriba. Pero, pues, vemos este tipo de lesión. El eco de gradiente a veces nos puede limitar de mejor manera de dónde a dónde está el defecto para hacer una medición longitudinal. Ustedes pueden hacer una medición longitudinal del defecto depresivo. Pueden usar también, hay quienes les gusta usar el radio de afección de la cabeza humeral. Y, bueno, esta es la tomografía de ese paciente, ¿verdad? Se vuelve a ver el defecto depresivo. ¿Alguien conectó el micrófono? Disculpen. Se logra ver otra vez en la tomografía el defecto de la lesión de Gilsax. Se ve un poco de deformidad. Ven que hay un poco de desplazamiento de lupusión estática posterior de la cabeza. Y esta es la cirugía de la target. Lo que hacen es que hacen una transferencia de la fofinis coracoides hacia el reborde anterior e inferior de la glena. Y, pues, colocan un tornillo de fijación. Y esto lo que hace es que cuando son lesiones de Gilsax muy grandes o lesiones muy recurrentes o pacientes de que ya tienen fallo con las reparaciones de bancar. Porque las reparaciones de bancar lo único que hacen es que vuelven como que a suturar o anclar el labrum hacia la base anterior. Cuando esto, en ocasiones, en un 35%, si son lesiones muy grandes, vuelven a haber reincidencia y fallan estas cirugías. Entonces, en estos casos también está indicado este tipo de cirugía. Lo que hace es hacer como que un tope óseo, digamos, o un refuerzo óseo por la pérdida que ha tenido esta glenoide. Y lo colocan ahí. Es importante que ustedes, cuando describan estos casos, describan que el fragmento está en buena posición. Si ya existió una fusión o no. Y que el tornillo de fijación también está en adecuada posición, ¿verdad? En ocasiones también es importante demostrar de que el fragmento está en la situación donde debe estar. Y no más arriba hacia el labrum anterior, hacia la glenoide santero superior. Entonces, la microinestabilidad, normalmente estas están asociadas con movimientos de, como de, el overhead, el movimiento por arriba de la cabeza, del brazo y en actividad deportiva. Normalmente, por actividad de estrés a repetición. Pacientes, pues, los típicos son béisbolistas. Pero ocurre muy comúnmente en pacientes que practican natación. Pues, y cualquier tipo de lesión, como el tenis, el vólibol, el básquet, que requieren este tipo de movimiento. Bien, el tipo de lesión que típicamente vamos a encontrar en la microinestabilidad o en este tipo de pacientes es más que todo la lesión SLAB. Snyder clasificó las lesiones SLAB en cuatro, que son las que ustedes ven acá. Y luego han venido un montón de variantes que van de la décima, de la quinta a la décima. Yo creo que ya van por la onceava o no sé si por la doceava, pero ya todo esto es más que irrelevante. Ustedes, estas cuatro, tienen que aprenderse las de memoria. Y si ustedes, ya que son menos frecuentes de la quinta a la décima, pues pueden tener con su marquito de referencia para hacer consulta cuando quieran. Pero esto es lo que se van a encontrar más comúnmente. Saber de que el SLAB 1, digamos, esto ocurre en el ábrum superior, ¿verdad? A nivel del anclaje discípito labral, entre anterior a posterior, ¿verdad? Que las lesiones son consideradas, la lesión 1 de tipo SLAB 1 es una lesión degenerativa. Únicamente van a haber una deformidad del ábrum y hiperintensidad. A veces, pues pueden ver la ruptura o no, ocurre en el 10% y normalmente en personas un poquito más grandes o con más tiempo de estar practicando. Las rupturas de tipo SLAB 2 son las más comunes, ocupan el 40% de las lesiones. Y normalmente van a haber una lesión, un defecto en el ábrum justo donde está el ancla. Ya puede ser hacia posterior o hacia anterior o en el propio anclaje. El asa de cubo, pues involucra un fragmento que se desprende y pues da el aspecto de un asa de vale. Y cuando esta misma lesión se extiende hacia el bíceps largo, pues ya es considerada una SLAB 4. Este es el resumen de la clasificación de SLAB. Entonces vemos que aquí puede haber nada más deshilachamiento, digamos, o deformidad del ábruma en el tipo 2. Si ustedes creen, todavía lo pueden clasificar en SLAB en A a C. Esto depende si la ruptura se extiende hacia anterior, es de tipo 2A. Si es de tipo posterior, principalmente se va de tipo 2B. Y cuando abarca tanto el ábruma anterior, superior, hacia posterior, pues es el tipo 2E. Lo que ya les dije de la ruptura en A a C cubo. Y ya las variantes que estaban es, por ejemplo, ya la tipo 5 es cuando ustedes tienen una lesión de bancar que se extiende la ruptura del ábruma hasta el ábrum superior. La tipo 6 es una ruptura de flap que ustedes van a ver como un colgajo redundante del ábrum hacia la articulación. La tipo 7 es una ruptura que se extiende al ligamento del ábrum número al medio. La 8 es una extensión desde el ábrum anterior porque se extiende hacia el ábrum posterior y se va hacia el ábrum posterior inferior. En la 9, pues es cuando afecta el ábrum completamente de forma circunferencial. Y la 10 es cuando hay una ruptura que se extiende en el ábrum rotado. De nuevo, como estas son tan, tan infrecuentes, es cuestión de que por lo menos las cuatro primeras ustedes sí se las sepan de memoria. Y luego si encuentran otro tipo de lesión asociada, pues entonces ya la van encasillando en alguna de las otras tipos de lesión como consejo. Para términos de descripción, ustedes tienen que saber que el glenoides tiene la forma de pera y pues el ábrum es como un complejo fibrocartilaginoso que hace el anillo alrededor de los rebordes glenoideos. Esto hace, realiza un valor importante en lo que es estabilidad. Si ustedes, alguno de ustedes ha visto disecciones de hombro, se dan cuenta que la cabeza humeral, el cartílago, un poco la sinovia y este complejo del ábrum hace un como efecto de vacío. O sea, a pesar de que los estabilizadores principales, pues al menos los estables, pues que es el hueso, el ábrum y esto y los, digamos, los dinámicos que es el mango rotador, el ligamento del bíceps largo. Si ustedes quitaran todos los estabilizadores, o sea, todo el mango rotador, quitan el bíceps, quitan todo y al final solo dejan la cabeza humeral ahí, pues se queda increíblemente porque esto hace un como efecto como de vacío. Y eso es lo que causa bastante estabilidad. Entonces, anatómicamente se han descrito por regiones, por horario del reloj, si ustedes quieren. El problema con esto es que depende si ustedes ven el derecho o el izquierdo, entonces puede ser confusional. Y pues entonces esto mismo se ha denominado mejor en que se tome como un ábrum superior, un ábrum inferior. Y luego a partir de ahí ustedes trazan una línea que va a ser el ecuador, que divide esto en dos. Y lo que está por arriba de esto, por ejemplo, si este es el lado anterior, este es el ábrum antero superior, el antero posterior, el postero superior, perdón, el antero inferior, postero inferior. Entonces ustedes cuando denominan esto mentalmente hacen su división, hacen una división, digamos, del ecuador y saben que este es el ábrum antero superior, por ejemplo. Y aquí, digamos, en lo que estamos viendo que es más importante, ahora vamos a ver que este es el ábrum antero inferior. Ahora, si ustedes quieren llamarlo por horario, pues está bien, pero se les va a confundir a veces un poco, creo yo. O por números romanos también se le puede llamar, pero de nuevo, pende, si es derecho o izquierdo, les puede crear confusión en cierto momento o al médico que está bien. Incluso de cómo se los presenta su técnico, cada vez un hombro de derecho se lo presentan al revés, es difícil. Tienen que tomar en cuenta que la mayoría de variantes que ocurren a nivel del ábrum y que puede llevar a pitfalls para diagnóstico ocurre en el ábrum anterior superior. Cuando ustedes vean algún defecto hiperintenso en este lado, tengan precaución. Son raras las lesiones aquí anteriores, superiores y muchas veces solo son variantes. Entonces nosotros vamos a poder tener certeza de hablar de rupturas cuando vemos el ábrum superior hacia posterior y bueno, obviamente cuando hablamos acá. Una vez pasamos del ecuador hacia arriba en el cuadrante anterior superior, hay que tener cuidado. Hay variantes sobre, por ejemplo, el complejo de Buford que puede haber como una hipoplasia labral y una hipertrofia de la banda anterior ligamentaria en el numeral inferior, o sea, capsular. Puede haber un surco, el poramen sublabral que hay dos reportados anatómicamente, uno de Rubier y uno de Raive. Y pues el surco sublabral que puede ocurrir a nivel del ábrum superior. En un diagrama cuando vemos en un corte coronal, digamos, por resonancia magnética, vamos a ver que el ábrum puede tener un receso sublabral por el cual puede entrar líquido. Y esto no necesariamente representa ruptura. Puede entrar líquido también hacia el surco sublabral y no representa ruptura. Y también pues el receso que ocurre entre el paso del tendón largo del bíceps, ¿verdad? Y el ábrum, aquí también pueden ver líquido y también no se ruptura. Entonces, todo este tipo de complejos hay que tomarlos en cuenta a la hora de ser certero. Uno quisiera ver en todos los pacientes un ábrum de esta forma, anatómicamente bien, el triángulo oscuro, sin líquido hacia la base. En un paciente con esta proresonancia, esto es lo que uno quiere ver. Pero nos vamos a topar muy frecuentemente, digamos, este es un receso sublabral bastante importante y que no representa patología. Stoller en algún momento menciona que no debería ser esto más de 2 milímetros de diámetro, ninguno de estos surcos para tratar de hablar de ruptura. Otra vez un receso sublabral, perdón, que se ve pues ahí prominente y que no representa ruptura. Es importante que cuando hagamos la lectura de nuestro ábrum, cuando queramos ver ábrum superior, las lesiones slabs lo hagamos en secuencias coronales oblicuas y no en axiales. Porque cuando vemos en axial, por ejemplo, este es el sub o receso sublabral, vamos a ver líquido por debajo del ábrum superior, lo podemos llamar como ruptura y eso no es real, ¿verdad? Entonces, para el ábrum superior o inferior, es mejor que lo evaluemos en coronal. Cuando queramos ver ábrum anterior y posterior, hagamos la evaluación en axial. Entonces, luego, ahora una lesión slabs 2, esta es la gráfica, ¿verdad? Que puede ir de anterior hacia posterior, verá un desprendimiento y hasta hay varios tipos de patrones de ruptura. A la práctica, aquí vamos a ver, por ejemplo, el receso sublateral, que esto es normal, pero lo que no es normal es de que ven que el triángulo que tenemos que ver acá, vemos como que fuera una galleta Oreo, ¿verdad? Con líquido o con un defecto hiperintenso que divide al ábrum en dos, ¿verdad? Esto es una ruptura de tipo slab y pues está hacia posterior. Las asas de cubo, normalmente ustedes van a ver esto, en donde debería de existir el anclaje discípito labral, pues aquí en este caso hay regular, hay paso del líquido y se desprende el fragmento, que es lo que ustedes ven acá, y esto es típicamente una slab 3. En la slab 4, pues se ve prácticamente lo mismo, ven que hay dos fragmentos del ábrum, está partido, esto es lo que viene siendo el colgajo, ¿verdad? Y se ve un defecto, digamos, en donde va a entrar el tendón largo del bíceps, también que lo involucra. Entonces, esto ya es una lesión de tipo slab 4. Bueno, entonces, como, bueno, ahorita, si quieren, me presentan los casos, porque aquí ya solo tengo, aquí me muevo a otras, a otras cositas. ¿O quieren que les dé esto? Si quiere, podemos ver el caso del doctor. Perfecto. Sí, entonces. Eso se me dé para compartir la pantalla. Sí, permítame un momento, voy a ver aquí cómo. Tiene que dejar de compartir. Ahí estoy. Sí, ya comparto ahorita. Bien, entonces, paciente de 30 años de edad, doctor, con antecedente de dos eluxaciones anteriores, hombro izquierdo. La primera fue en 2006 durante un partido de fútbol, pero el resto han sido no traumáticas y la última fue en 2018. ¿A qué edad fue la primera? Fue en 2006. ¿Qué edad tenía, Harold? Ya le comento. Bueno, de plano estaba jovencito, ¿verdad? Y es lo que les hablaba, de que mientras más joven, más tendencia la recurrencia, ¿verdad? Sí. Veamos, pues. Entonces, comenzamos con estas secuencias que son en T1, en axial. Se ve aquí a nivel de la articulación acromoclavicular, es, vamos a ver con la articulación, se ve sin cambios, no hay presencia de osteofitos, no hay cambios osteodegenerativos, la densidad del hueso se ve homogénea, no hay alteraciones a nivel de la médula. Se empieza a ver la articulación glenohumeral, la cabeza humeral se encuentra de ansiedad homogénea, no hay alteraciones. ¿Manda, doctor? Ahí arriba ya se ve la deformidad Hill-Sax, ¿verdad? Un poquito arriba, arriba. Acá. No, 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 Hill-Sax, dele. Ahí, 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 regreso un poquito, ¿verdad? Ahí. Ahí, ahí, de ese cuenta, en primer lugar que tiene el ánmar que aparece el tip de la coracoides, ¿verdad? Sí. Anterior, va. Entonces, váyase posterior a la cabeza humeral y va a haber una hendidura. Ajá. ¿Sí? Sí. Como no tiene edema, esa es la lesión de Hill-Sax que tuvo el antiguo. Ajá. Ajá. Ok. Y las estructuras, al menos las tendinosas, en este momento impresionan anatomía neuronal. Esta es una secuencia en T1. Ahora le agrego las de densidad protónica. Vamos a ver. Un coronal de densidad protónica. Pónganme la Sagital T1, por favor. Sagital T1, permítanme. Ajá. Sagital T1, aquí. Ajá. Ahí está. Ok. Ahora demuéstreme la glenoide. La glenoide, sí. Ahorita se la busco. Tiene. A ver. Ahí está la glenoide. Sí. Bueno, y ahora pónganme la coronal en donde vea la articulación bien, en la izquierda, ahí. Ahorita. Ah, solo que me quito. Voy a ver. No, no, no hay problema, no hay problema ahí. Solo colócalá donde se vea el ligamento de la numera. El glenomeral inferior. El glenomeral inferior. Ajá. Ahí está. Bueno, el glenomeral casi no. Ahí es el glen. Regrese una. Una. Ahí. Sí. Bueno, dos cosas. Ahí es importante que cuando hagan la Sagital, lo hagan perpendicular al plano de la glenoide. Les ve que aquí está inclinado su plano. Qué bueno que tiene ahí la imagen. Esto debería de ir cabal agarrando lo que es el reborde articular, digamos, más vertical. El plano Sagital. Pero, bueno, igual nos sirve. Hay un poco, pareciera un poquito de aplanamiento, aunque no parece una pérdida ósea muy, muy, muy grande, pues, del, de la, de la glenoide santero inferior, que justifica una inestabilidad tan, tan recurrente. Y lo que vi yo de la lesión de Hill-Sax, que habría que medirla para ver el intervalo, es para hacer la calculación del glenoid track. Bueno, a él cuando, doctor Harold, cuando usted hace una rotación, digamos, pone su brazo hacia atrás, imagínese que va a hacer un lanzamiento de béisbol, trate de hacer su brazo lo máximo hacia atrás, como que está preparándose para lanzar, ahí usted no tiene luxación espontánea con eso, ¿verdad? De hecho, la última vez que me luxé de esa forma fue, doctor. Sí, es que esa es una de las pruebas que hacen los ortopedistas para ver si estas son lesiones encajantes o no encajantes, y para eso se hace esta medición de in-track, off-track. Lo que sucede con eso es que si tiene una encajante que pareciera que es lo que usted me dice, es que sí tendrían que ver, a usted no lo han operado, ¿verdad? No, todavía no. Ah, ok. Bueno, pues sí, habría que ver que le, si es candidato para cirugía, ¿cuál es la, cuál es la, el tipo de cirugía que más se ajusta a usted? Ahorita como es una, esta resonancia no se la hizo después de una luxación, ¿no? Se la hizo ya con el tiempo. Me la hizo precisamente de seis meses la última luxación. Ah, ok. Pues sí, no se ve edema, el labrum anterior, pónganme otra vez el, veo que aquí abajo tiene una secuencia que dice 3D, FC, PGR. ¿Me la puede colocar? Sí. Ahí. A ver. Ok. Perdón. Un momento. Ahí está. Bueno, miren, miren muchachos, está bonito que hagan esto, pero ve que está ocupando todo el brazo, ¿verdad? Ahora, cuando hagan, cuando hagan sus secuencias, limiten más los campos de visión, para que tengan ustedes mayor detalle, pero digamos que ahí está bien, casi que toda la mitad de la imagen para abajo no me sirve de mucho, o no me sirve de nada, más bien dicho, para evaluación de hombro, ¿verdad? Ustedes, ustedes pudieron haber obtenido más detalle. Bueno, ahora muévame un poquito, quiero ver hacia, no, hacia el otro lado, ahí, ahí está bien, un poquito más, otro más, quiero ver, ahí está bien, regrese uno, ahí tal vez, puede hacer una esfera usted, ¿no? Una esfera, sí, tiene que ser una esfera perfecta, no el rollo oval. ¿En círculo? ¿Con un elipse, tal vez, con círculo? No, con, vamos a ver. Creo que sí podía hacer como una elipse e intentar hacer. No sé si quiero que pruebe. Bueno, si quieren, no, eh, lo que pasa es que con elipse no le va a salir, pero inténtelo hacer. Ahí más o menos. Más, es que ahí la deforma. Ahí. Bueno, hago una medición con línea, para que tenga diámetros iguales. Similares, sí, ahorita. Sí, el, la... Vamos a retirar esto, y esto. Un momento. Ahí más o menos. Sí, bueno, es que hay que, hay que medir un poco acá, le voy a, ¿sabe qué? Le voy a pasar el, un artículo donde usted va a poder hacer la medición bien para hacerle el cálculo del in-track, off-track, para hacerlo con él. No, no pareciera que tuviera tanta pérdida ósea, y yo creo que, que pues eventualmente tal vez, no sé, lo tiene que evaluar el ortopedista para ver si, si él se beneficia con qué tipo de, si es que es necesario cirugía. A ver si él se beneficia con el ósea, como le digo, porque no veo mucha pérdida ósea de la glenoides, que eso es importante para él. Eh, hay que medir la Gilt-Sax, veámosla otra vez, el axial, por favor. El axial. Sí. Yo lo quiero decir. Tengo axial, solo tengo un axial T2 y un axial T1. El T2, ¿crees, está bien? Eh, sí, el T2 está bien. Está bien. Ahí más o menos. Ahí. Sí, ahorita voy. En pantalla les busqué un artículo que es importante para esto. Sí. Bueno, tienen que medir el, mida la longitud de la lesión de Hill-Sax, un poquito más arriba, si se puede. Ok. Sería todo este espacio, ¿verdad? Acá. No, 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 la Hill-Sax. La Hill-Sax en la cabeza humeral. Ok. Aquí, exacto, ahí es donde le están marcando. ¿Medima menos? Más o menos. ¿Cuánto tienes? Tres puntones. Aquí mire, media, que yo tengo aquí mi puntero, pero usted no me lo puede ver. No, es menos. Donde se ve la, usted ve una muesca un poquito más, más hacia afuera, dele, espacio, 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 dele, 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 dele. ¿Dale un poquito más? Sí. Ahí, ahí, ahí está bien, más o menos. Más o menos tiene un Hill-Sax más o menos de 15. Más el intervalo, va a tener como unos 18, más o menos. Y habría que hacer el cálculo. Vámonos ahora en axial abajo a la, a la glenoide santero inferior. Y póngame en el plano, un plano sagital a la par de comparación, por favor. El sagital. El sagital. Este es sagital en densidad protónica. No, no, sagital. Ese es coronal. Sagital. Abajo. Sí, abajo. Ese. No, ese es coronal oblicuo. Ajá. Plano sagital. Ajá. Aquí, ese. Ajá. Sí, mi culpa. No hay problema. Ahí. Vale, ahí. Ahora, póngame el axial en el que estábamos viendo, el axial en el. Ahí. Ajá. Sí. Acá. Dale. Bueno, ahí, ahí, para un momento, ahí. En esta tienen que tener cuidado, ve que usted el plano axial, la línea pasa recta, pues, como que fuera, pues, un axial puro. Sin embargo, ve usted que, que no bisecta la glenoides, como que cuánimemente, ¿verdad? Aquí dice, hay que tener cuidado, porque ya en esta imagen empieza usted a ver el álbum anterior inferior, ¿verdad? Entonces, el, ahí empecemos a buscar el álbum. Magnifíqueme buscando el álbum anterior inferior, por favor, en axial. En axial. Ok. Doctor, no pareciera que hubiera tanta, no, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, ahí. Más, más, más. Ahí, ahí, ahí. Ajá, magnifíqueme, por favor, para ver el álbum anterior. Sí, sí, ve que el álbum anterior inferior, es como de color blanquito, ¿verdad? Si lo, usted tiene un eco de gradiente, póngame el eco de gradiente axial. Pero bueno, aquí parece que usted ha tenido, pues, no se ve un lálbum anterior inferior normal. O sea que, muy probablemente. Te dos gré. Te dos gré, ajá, arriba. La primera creo que es, 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 no, esa. Sí, esa, gracias. Ajá, bueno. Póngamelo en el mismo lugar, ahí. No, un poquito más abajo, o sea, arriba, suba al, no, para abajo, ahí, más, 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 más. No, al otro lado, en la otra dirección. Ajá, dele a otro. Otro. Uno más, uno más, ahí. Vale, ahora magnifíqueme el eco de gradiente. Igual como tiene el, el T1. Vale. Entonces, mire, doctor Harold, quiero que usted ponga atención, cómo se ve el lálbum posterior, que se ve, usted puede ver un triángulo oscuro, negro. Ajá. Usted en su lálbum anterior lo ve de color como gris, claro. Y más como gordito, por decirlo así, ¿verdad? Ajá. Como esto no es una lesión en estadio agudo. Pero aquí me, pues, me habla de que ha tenido lesión, bueno, pues, o edema o maceración, tal vez no maceración es la palabra. Pero casi seguro usted tiene, ha tenido una lesión de bancar blanda. Menos mal, no tiene demasiada pérdida ósea, ¿verdad? De la lenoides anterior inferior porque usted puede ver bien delimitado el hueso. Y el ligamento, digamos, la unión labrocapsular se ve bien. Lo único que usted ve es un poquito de deformidad e hiperintensidad del álbum anterior inferior. Seguro ha tenido usted lesión de bancar blanda y, pues, tiene una lesión de gil-sax, pues, antigua porque no tiene ahorita edema ocio, pero se nota el defecto que usted tiene. Eso que le preguntaba yo, les voy a, miren este artículo, jóvenes, tal vez si puedo yo compartirles pantalla. Sí, ahorita. Voy a ver aquí. ¿Estoy compartiendo yo o no? Ahorita no. Vamos a ver ahorita. Este es una, este es un artículo que, que, que ya tiene tiempito, pero que es bastante fácil de entender. De lo que es, de cómo es que tienen que hacer lo que yo les, vamos a ver si aquí se los. Ustedes tienen que, por ejemplo, doctor, para su caso, aunque yo creo que no es mucho, entonces uno tiene que hacer una esfera. Porque, eh, aquí que, que rellena el fregorde posterior e inferior de la glena y hacen el diámetro, pues, total. Luego, ven la zona de pérdida ósea. Aquí ven que esto está aplanado y la pérdida ósea del doctor Harold es poca. Va a hacer algo, va a hacer algo, algo bastante parecido. Y este, pues, tiene una lesión de Hill-Sax muy, muy grande. ¿Verdad? Esta es la lesión de Hill-Sax y esto es lo que le llaman el Bonnie Bridge, lo que se ve en verde. Que es el, el, el puente óseo antes de que se inserte el mango rotador. Entonces, se tiene que hacer una medición y, eh, por ejemplo, acá, eh, el, para sacar el glenoid track, se toma el diámetro completo de la glenoide, se multiplica por 0.83 y se le resta 2.9 milímetros. Y luego eso, eh, si este valor es, es, es mayor que el, que el, que el, ¿cómo se llama esto? Que la, que el defecto del Hill-Sax es considerado on track y si, pues, el Hill-Sax es mayor es considerado off track. Y la, el problema con las off track son las que necesitan hacer una cirugía de reconstrucción más importante. Yo creo que por aquí está lo de la fórmula. Eh, bueno, pueden revisarlo ustedes, eh, es, es, es un artículo bastante, que es lo que se está usando ahora para, para, para ayudar, para ayudar, pero principalmente en el caso del doctor, que es más o menos, eh, el, 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 el doctor es así, pues, tiene como 18 milímetros y, y hacer sus ejemplos. Eh, puede ponerlo, lo puede, ¿perdone? No, no, eso era, que pusiera el título, por favor. Ajá. Hay otro, eh, vamos a ver, lo que pasa es que, tengo, hay un artículo también que hablan de la, de la inestabilidad y de los, pero eso se lo puedo pasar para, eh, vamos a ver, yo tengo, ya, ya, ya tomaron datos de esto. Sí, doctor. Sí, doctor. Eh, hola. El otro tipo, que está bonito, que es presidente. Pero... Este es del 2014, pero este le podría también servir al doctor, pero aquí hablan de la recurrencia de inestabilidad anterior. Y yo creo que terminan hablando lo mismo, miren de la pérdida ósea. Y yo creo que para esto tienen que tener acceso a la revista para... Hay uno que acaba de salir y lo leí reciente, pero bueno, se los voy a buscar para no perder tiempo y si quieren se los hago... se los hago llegar a la doctora. Sí, doctora, está bien. Sí. Bueno, pues no sé, ¿hay otro caso que me querían enseñar? Sí, solo que me permita compartir. Permítame, tengo que cargarlo. Un momento. Bueno, este paciente es un paciente de 59 años de edad. Tiene un año de evolución con dolor en hombro izquierdo y pues es más intenso hace tres semanas. No puede levantar objetos, tiene limitación para la adopción del brazo y tiene dolor en la rotación interna. No hay antecedentes pues de trauma. Ah, doctor, usted puede tener control de la pantalla. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo? Bueno, tiene que buscar una opción en la pantalla que dice pedir control. Solo me parece participante, chatear, compartir, grabar y reacciones. Y reacciones. En opciones... Tal vez Lorenzo... Solicitar el control remoto, dice aquí. Sí, ahí es. Con esta es, doctor. Sí, esa es. Ok, ahí ya lo solicité. Y sin tiable, va a ser claro. Ya, doctor, usted tiene el control. Bueno, entonces este paciente tiene limitación a la adopción del brazo y tiene dolor a la rotación interna. Y como lo mencionaba, pues no tiene antecedentes de trauma. Vamos a ver, ¿pero él tuvo luxación? No menciona antecedentes de luxación. Ah, bueno, entonces solo tiene dolor. Sí, solo dolor. Hicieron contraste, ¿no? No. No. El dolor ha sido progresivo, ¿verdad? Sí, el dolor ha sido progresivo y se intensifica hace tres semanas. Nos observamos cambios, pequeños cambios osteodegenerativos a nivel de la articulación acromioclavicular. Nos llamaba la atención a un pequeño aumento de la intensidad de señal a nivel del supraespinoso hacia el borde articular. Que podría, no sé, doctor, pero podría corresponder tal vez a una rotura parcial del supraespinoso de superficie articular. Y también ese paciente nos llamaba mucho la atención de que tiene un aumento de la intensidad de señal y se observa, pues, con cruzamiento y hiperintensidad a nivel del subestapular. Sí, vamos a ver, pues, el T1 o Sagittal no lo hacen ustedes, ¿verdad? Solamente esas secuencias tenemos, doctor. Vale. Sí. Entonces voy a trabajar con estas dos. Dice que les habíamos encontrado un poquito de edema a nivel de la cabeza humeral y los cambios con aumento de intensidad que les mencionaba, del supraespinoso. Sí, bueno. De hecho, se observa el escaso líquido a nivel de la bursa subacromial, subdeltoidea. Sí, es cierto. Hay osteoartritis, osteatrosis de la articulación pronomio-plavicular, el receso pronomeral pareciera estar bien. Sí hay tendinosis insercional del supraespinoso y yo creo que puede haber una ruptura fibrilar parcial de bajo grado en la superficie articular. Ahí está la bursitis subacromial subdeltoidea que usted refiere. Hay un poco de fusión. También lo que están estos cambios quísticos subcondrales en la cabeza humeral. Sí, es más tendinosis y tal vez una ruptura. Ven que el subescapular también acá en la inserción, esta es la huella. Y está bastante, ahora lo voy a ver en axial para ver si está lastimado o no. El tendón largo del bíceps entra bien. A mí lo que, por, ah bueno. Este paciente tiene deformidad del labrum superior hacia posterior. Ven la entrada del bíceps. Este es el ancla. Ahora ven que el labrum después de eso se ve hiperintenso y deforme. Incluso aquí pareciera tener un defecto, ¿verdad? Este seguro o tiene una lesión SLAP1 o SLAP2. Mínimo. Hay un poco de fusión articular. A mí me llamó la atención un poquito de edema capsular. El ligamento doble numeral inferior acá se ve un poquito hiperintenso. Este se ve un poco redundante, ¿verdad? Y está un poco engrosado, ¿verdad ustedes? El ligamento doble numeral inferior no debería sobrepasar los 4 milímetros. Bueno, él tiene unas lesiones que pueden justificar su dolor, pero ¿el paciente está teniendo limitación al movimiento progresivo? Sí. Bueno, y de nuevo, disculpen que pregunte, pero ¿el paciente no ha tenido luxaciones anteriores en su vida? No, ningún antecedente de eso. Ok. Sí, es que tiene estos cambios quísticos en la glena anterior e inferior y está un poco... Acá. Tienen cambios quísticos en la glena. ¿Y es anterior e inferior? Un poquito ahí aplanado para mi gusto. Habría que preguntarle si él no ha tenido nunca lesión ahí. Esa es lesión de luxación. Porque igual aquí arriba tiene un poquito de depresión. Pero bueno, eso es irrelevante. Miren, cuando vean casos así, que hay un poco de edema ligamentario, hay tenosinovitis del tendón largo del bíceps, yo creo que va a tener también tendinosis y una ruptura fibrilar tal vez de espesor parcial de bajo grado insercional del subestapular. Es que tienen que tener cuidado que no se les escape una capsulitis adhesiva, ¿verdad? O sea, la hiperintensidad, el engrosamiento, el ligamento glenumeral inferior. Un poquito de edema si tenemos acá... En el T1, aquí, digamos, por ejemplo, este es el signo del triángulo. Si tuviéramos un T1 sagital, tendríamos que ver si la grasa del intervalo rotador está obliterada, que es acá. Que de hecho pareciera, ¿verdad? Este es el ligamento coracumeral. No pareciera grueso, pero... Pero está ahí. Bueno, es una posibilidad. Pero igual él tiene, pues, una lesión, una ruptura insercional de espesor parcial de bajo grado en la superficie articular del tendón del supraespinoso con tendinosis en el resto del tendón, pulchitis subacromiosus del plodea, ruptura... Bueno, tendinosis y probable ruptura insercional de espesor parcial de bajo grado del subescapular. Yo, para mí, que tiene una SLAP, por lo menos SLAP 1, SLAP 2. Disculpe, en otra de las secuencias hemos representado la lesión SLAP tipo 2. No sé si se puede ver en el sagital. Si usted nos orienta. Sí, en la sagital es que se debería de ver. Acá. De nuevo, miren, aquí traten de que la... de que el corte, el sagital vaya en esta dirección, miren. Para agarrar bien. Aquí están viendo el anclaje bicicleta. Vamos a ver, lo voy a magnificar. Pues, este es el ancla. O sea, yo sé que es el ancla. Y ahí estamos viendo ya el lagrón. Este es el bíceps. En el próximo vemos el ancla. Se ve este... Toda esta área de aquí hacia posterior, hiperintensa, y esta línea es lo que puede corresponder a esta hiperintensidad que ustedes están viendo en el lagrón. Ok. Miren, ver... Normalmente ustedes deberían de ver un anillo normal, ¿verdad? Un anillo hipointenso. Sí, este paciente va a tener... Va a tener antecedentes. Alguna vez en su vida se luxó casi seguro. Pero esos son los hallazgos que yo veo en este paciente. Si me hubiera... Yo en la clínica le hubiera puesto medio de contraste por lo menos para descartarlo. Si tengo sospecha de capsulitis adhesiva, si me refuerza la cápsula, pues ya digo que es capsulitis. Y es importante porque esos pacientes no se tocan, ¿verdad? Sino que se tiene que dar un tratamiento más progresivo. De hecho, ahorita que ha pasado esto de la pandemia, he visto demasiado casos de capsulitis adhesiva. Acuérdense que la capsulitis es más frecuente en mujeres, arriba de 40 años. Puede estar asociado a diabetes, enfermedad autoinmune, cualquier cosa. Pero también está en pacientes que tienen un poco de inmovilidad o han estado mucho tiempo en reposo. También es un factor ponderante, cirugía, trauma, bueno, un montón de cosas que pueden llevarlo, ¿verdad? Pero hay que tener ojo para verlo. Los signos primarios son engrosamiento, ligamiento, glenomeral inferior, hiperintensidad de la cápsula, ahora ustedes, obliteración de la grasa al intervalo rotador, engrosamiento, ligamiento, coraco, humeral, tenosinobitis del bíceps largo, el signo del triángulo, ¿verdad ustedes? Esos son los signos principales de capsulitis adhesiva y sí hay que estar atento para verlo, pero pues él tiene bastante problema ahí, ya solo con lo del mango y esto, lo justifico. Y de nuevo, averigüen si alguna vez en su vida este paciente tuvo tu luxación anterior. Sí está bien, de repente. Ok, no sé si tienen algo más. Miren, no sé, pues tal vez para terminar, este estudio lo acaban de hacer ustedes, ¿no? Sí, este se hizo en un torno de Haro, ¿cuándo fue Haro? La semana pasada. La semana pasada. Ok, bueno, miren, como crítica constructiva, digamos, para ayudarles a ustedes más allá de lo que, de lo que estamos viendo es traten de reducir, vamos a ver, hay varios puntos, traten de reducir sus campos de adquisición de imagen, ¿verdad? Pues en lugar de tener un hombro tan amplio, ven que todo esto que estamos acá estamos gastando magnetización, ¿verdad? Si queremos tener una mejor imagen la tenemos acá. Lo mismo en este. digamos que todo esto, digamos, estoy perdiendo señal, perdiendo resolución para cuando quiero ver esto. Traten de mejorar sus, como les digo, el plano, cuando hagan su planeación, háganlo en base a la glenoides. Digamos que los cortes sagitales deberían de ir más o menos en esta orientación, mejor si ustedes logran adquirir en una imagen el labrum para tener una mejor idea, ¿verdad? Aquí está un poquito más inclinado para mi gusto y pueden eso, no darles la isometría de imagen que necesitan para hacer el diagnóstico. ¿Qué otra cosa recomendación les haría? Veamos acá en el axial. Este axial ven como está disecando la glenoides de una forma no convencional, digamos, porque en un corte ustedes, si bajan un corte más aquí, ustedes están viendo el labrum anterior superior, digamos, todavía, y aquí están viendo el labrum posterior inferior. Lo ideal es que su planeación vaya de esta forma, que ustedes puedan disecar, digamos, la glena en dos para tener un mejor abordaje de su labrum. Otro punto que a veces toman de referencia es la línea entre la cromium y la coracoides, pero a veces esto se se angula más dependiendo de, digamos, de la anatomía del paciente, pero haciendo eso, miren, les tienen una, les divide mejor su glenoides a la hora de hacer un abordaje, principalmente cuando quieren evaluar, pues, bancarte y todo esto, porque si no en ocasiones lesiones, o como vimos, verá ustedes que en el labrum anterior superior hay mucha variante y de repente van a encontrar una alteración y van a llamar bancarte, una lesión que en realidad están viendo del labrum superior. Entonces, sí, sí eso para ponerlo en un plano de visualización, eso se lo pueden ir enseñando a los técnicos, tienen que, créanme que a mí al principio igual esto no es sencillo, ¿verá? Pero esto es años de estar viendo y viendo de nuevo, ¿verá ustedes? El trazo de la, para tener un tendón puro, digamos, si lo van a ver, traten de seguir el trayecto del tendón del supraespinoso para que ustedes puedan, puedan tenerlo bien en su plano coronal. y otra cosa es, vean cómo está entrando el plano axial en su plano coronal, ¿verdad? Está, está inclinado. Entonces, se debería de hacer un plano más, pues, axial, axial puro, ¿verdad? Manejando esos dos tipos de, de patrón para hacer la angulación. Y esto, digamos, no es responsabilidad de ustedes, es del técnico, pero, pero ustedes les van diciendo y van a empezar a caer, a ver las imágenes que, que más se asemejan a lo que ven ustedes en los libros, ¿verdad? De anatomía, porque, si no, a veces nos puede jugar trucos por, por lúmenes parciales o porque estamos viendo algo más. Les recomiendo que incluyan en su paleta de diagnóstico en lugar de hacer esta, por ejemplo, sagital, que esta sea una T1, la sagital. Es simple, está bien que hagan esta, una secuencia sin FATSAT para ver la calidad muscular, pero el T1 les ayuda a buscar esclerosis y a buscar otras cositas que se nos pueden ir por alto en una secuencia sensible al líquido y para ver la médula ósea. Bueno, jóvenes, yo creo que me excedí del tiempo, pero, pero es para ayudarles y, no sé, pues, pero, cuando tengan dudas, qué bueno que se puede hacer esto con, con, pues, que uno pueda manejar el, la cosa a distancia, porque así se les puede ayudar más. Sí, muchas gracias, doctor, todo sabe, súper claro, una vez que usted lo ha explicado, le agradecemos y le quería mostrar, si me permite, le quería mostrar que le tenemos un reconocimiento, un pequeño detalle para usted, que dice que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues, le torna el presente reconocimiento a usted, doctor Pablo Hernández, por su apoyo académico en el postgrado de radiología e imágenes a través del taller de resonancia de músculo esquelético en septiembre, noviembre de 2020. Y la doctora Aguilar tiene unas palabras para usted. Doctora Aguilar. ¿Qué tal, doctor Hernández? ¿Cómo está? Habla Noelia Aguilar. Sí, hola Noelia, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Bien, doctor, un gusto saludarlo. De parte de todos le queremos dar las gracias. Lastimosamente, no pude estar en todas las charlas por otras circunstancias, pero le agradecemos de todo corazón la participación que ha tenido y el PRO hacia el postgrado porque siempre nos ha apoyado desde las primeras generaciones ha estado usted ahí apoyando. Cuando nosotros estuvimos allá, tanto la doctora linda, bueno, al menos el año pasado, digna y yo le agradecemos de todo corazón porque son enseñanzas que a la larga vamos a tratar de reproducirlas y siempre nos estuvo apoyando. Entonces, y aún así a la distancia nos ha estado brindando todos sus conocimientos. Es un aporte, es un gran regalo para nosotros y de todo corazón se lo agradecemos que siga apoyando el postgrado de Honduras y de todos mil, mil gracias, doctor. Ok, pues gracias Noel y gracias por las palabras y pues yo con mucho gusto y siempre si hay alguna cosa si ustedes quieren algún caso o algo como les digo en algún tiempo que se puede armar pues podemos verlo también y como les decía yo los casos son los que al final más que la imagen estática es la que les deja más como conocimiento creo yo pero pero pues bueno les tengo aprecio muchachos y con mucho gusto me tomé este tiempo para ustedes y y pues estoy también a las órdenes cualquier cosa. Muchísimas gracias doctor no sé si alguien más tiene algún comentario para el doctor Hernández le comento que le acompaña la doctora Alejandra Sosa nos está acompañando en la clase y la doctora Roxana Guitart les mandan sus respectivos saludos doctor. Ah, saludos muchas gracias saludos gusto saludarlos. Hola doctor ahora Harold Carcan por recientes del año sí, solo quiero agradecer por ver mi caso desde mi hombro que ahí está siempre pero agradecimiento a ustedes siempre por las enseñanzas por tomarse el tiempo la verdad que es muy provechoso para nosotros que usted nos explique tan académicamente todos estos detalles. Bueno pues con gusto Harold mire busque ya lo examinó usted un ortopedista ¿no? No, solo cuando me reducen nada más pero no no hace detalles para un planeamiento de cirugía. Sí, bueno eventualmente hágase una su hágase una su TAC ahí tridimensional para valorar bien hacer un 3D una volumetría de la glena y con eso ya se mide mejor lo que es el cuánto es que tiene usted de déficit de glenoides si es que eso es y busco un especialista de de hombro para para que le dé el mejor consejo si algún día viene aquí a Guatemala le aconsejo el mejor que hay aquí y que le eche un vistazo ahora a usted y se trae las imágenes y y lo discutimos Perfecto sí de hecho la doctora Claudia Paredes me había comentado del doctor que trabaja con usted el ortopedista Sí el doctor Aldana Sí y el plan era como este año teníamos planeado rodar con usted en agosto ese era el plan pero el COVID no nos dejó tal vez el próximo año se puede Sí sí doctor sí trate de no no forzar su brazo para no tener una razón pero bueno bueno muchachos mucho gusto y estamos seguimos en contacto Bueno muchas gracias doctor que tengan muy bonito Gracias doctor nos vemos nos vemos gracias